Voy a saludar ahora a otro periodista, nuestro compañero Patricio Gutiérrez de la Lamo, defensor de la Audiencia de la Radio Televisión Pública de Andalucía. Buenos días, Pachi. Buenos días, Maverick. Hace muy poquito presentabas ante el Consejo de Administración de esta casa la memoria de tus acciones y actuaciones a lo largo del pasado año. Sí, hay que decir que es una actividad, una cita anual que entra dentro de las funciones que como defensor tengo que cumplir ante el Consejo. En este resumo, muy brevemente lo ha abordado en 2011, hubo 936 mensajes recibidos entre quejas, opiniones, sugerencias, por qué no todos son quejas o incluso peticiones de información dirigidas a los tres canales de televisión, a las emisoras de radio y a la web de la RTVA. Esto supone un leve descenso en el número de mensajes con respecto al año anterior. El Consejo, además, de estos datos ve mensualmente un informe en el que de manera mucho más detallada recibe información sobre las quejas de las que he estado tratando. Pero volviendo a los datos de la memoria anual, que creo que es interesante que los espectadores sepan algo de esto. De los mensajes recibidos, 809 fueron por asuntos que tienen que ver con Canal Sur Televisión aquí, con Andalucía Televisión o con la web. 82 fueron por Canal Sur 2 y 45 por Canal Sur Radio. Podemos añadir también que por sexo los hombres que se dirigieron a esta oficina fueron casi un 60% y que el resto fueron mujeres. Esta es una tendencia habitual que se va produciendo año tras año. La mayoría de los mensajes llegan por correo electrónico, cosa que también viene siendo habitual desde que hace varios años se implantó Internet, aunque algunos también todavía llegan por teléfono. Y también he contado al Consejo que la provincia de la que más se ha contactado con el defensor, conmigo, ha sido la de Sevilla, después ha ido la de Málaga. Como curiosidad te puedo añadir, Mabel, que el hecho de que Canal Sur pueda verse fuera, bien por satélite o por Internet, ha hecho que llegaran en 2011 mensajes del resto de España o de países tan variados, como Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Marruecos. Y centrándonos en Canal Sur, pues hubo 486 quejas de estos mensajes y el resto fueron lo que he dicho antes, informaciones, sugerencias, opiniones, peticiones de algún dato, etcétera, etcétera. Se agradecen también. Bueno, en cuanto a las quejas, la curiosidad de que se quejan mayoritariamente los andaluces en esas llamadas o en esos mensajes. Pues en 2011 el mayor número de quejas recibidas fueron cerca de 300 de un asunto del que ya hemos hablado aquí alguna vez, me parece que un par de ellas, que es la emisión de espectáculos y programas taurinos en nuestra televisión. Pero también hubo quejas por el tratamiento informativo de algunas noticias en nuestros informativos, por errores ortográficos o de lenguaje que cometemos en la programación, y un asunto muy recurrente por las retransmisiones deportivas, que Estados generan con cita mucha variedad de quejas. Aprovecho, por cierto, para solicitar a algunos de los que están en la mesa, porque sus equipos ayer tuvieron un protagonismo, sin duda, en la jornada de liga. El Málaga tampoco va mal, ¿no? El Málaga no va mal, pero no tuvo anoche una noche especialmente brillante. Con el Barcelona, es verdad. Bueno, Pachi, pues yo creo que es un sano ejercicio, ya que estamos hablando de democracia, democrático, que los espectadores, la audiencia, pues siga presentando estas quejas y también, por supuesto, sus sugerencias y peticiones. Gracias, Pachi. Eso espero. Nos vemos dentro de poquito, ¿no? Dentro de 15 días. Estupendo, hasta luego. Bueno.